Creo que me le cayó tierra, pero no importa, de polvo somos, no nos hará daño comer tierra. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido bien, dándole gracias a Dios por este nuevo día. Yo soy Ani y les doy una cordial bienvenida a mi canal de Mundo Suculento. Estoy probando el café que me mandó Celia y está rico. Ese café huele a... ustedes saben que es el pinol, el pinol se hace del maíz también, al igual como se hace el café. El café se hace del café y también echan maíz y huele al maíz bien tostado y bien crujiente. A mí antes me gustaba comerlo cuando mi abuela tostaba café. Bueno, diciendo esto, esta curiosidad, el día de hoy les traigo un trasplantando, espero que tenga algunas plantitas que trasplantar y les quería mostrar esta de aquí para que miren que el video va a estar interesante. Se supone que esta es una opalina, yo tengo dos opalinas, así que las vamos a poner a ver si son o no son. Está rico, muchísimas gracias Celia. Gracias por este cafecito. Ya compartí el café con mi cuñado y unos amigos de él que son de Guatemala y créanme que está bien rico, bien delicioso. Muchísimas gracias nuevamente a Celia. Y pues continuemos con el video del día de hoy que espero que sea del agrado de ustedes. Ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete, ya solo me falta poquito para llegar a esa meta de los 10.000 suscriptores. Y se los agradezco a cada uno de ustedes que se está suscribiendo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando y que mi Dios me los bendiga nuevamente. Así que comencemos con el video del día de hoy. Espero que sea del agrado de ustedes. Ahora estaba haciendo el intro, pero como iba a trasplantar, pero llegó mi hermana Noemí y pues dejé este video para ahorita la tardecita. Así que ya son las 4 de la tarde por acá, pero vamos a continuar con el trasplantando que les dije que iba a hacer. Miren, voy a usar esto, que por eso a veces se me mira mucho desorganizado el jardín, porque tengo bolsas por aquí y bolsas por allá, pero cosas que necesito aquí. Entonces no es porque yo quiera, ya mi jardín está quedando muy achicado de tanta planta que tengo. Y a veces es difícil mantener esta colección organizada, porque a veces estoy moviendo, porque a veces hay algunas que les gusta más el sol que a otras. Pero esta es la meta de este mes, organizar mi jardín, ¿ok? Miren, voy a usar mis macetas que ya tengo un rato con ellas y ya les hice su drenaje. Me estoy tomando un batido verde, porque esta nena ya decidió alimentarse bien. Ay, déjenme ver. Ahora está el lema, que nunca sé qué poner en las macetas. Siempre tengo ese problema. Voy a estar poniendo esta preciosura de aquí, si la logran, a ver. Esta es una Pachifitum júqueri y yo ya la tengo, solo que cuando miro una planta y miro que está preciosa, pues digo, bueno, ¿qué más? No le hago nada, no le hago daño a nadie comprándome otra. Este sustrato a mí me gusta bastante, porque como que lo hacen de hoja y a veces cuando lo miro muy sueltecito, yo lo vuelvo a echar en el mismo, en el sustrato nuevo que estoy usando. Porque se mira bien, se mira bien cuidado. Dice, mira que es bueno también, porque cuando una suculenta crece bien, es por el sustrato que tiene. Como vieron, no le voy a mover la raíz, quiero que ustedes estén observando bien. Déjenme poner bien esto. No le moví la raíz, así que solo le voy a estar agregando sustrato alrededor. Y mirando a ver cómo va quedando. Esta plantita bella. Este, ¿quieren verla? Miren, no les hablo mentiras. Aquí está. ¿La vieron? Tengo otra panita más, otra maceta más de ellas. Y me encantó tanto. Así se mira de esta manera. Está flaquita, así se mira de esta manera. Está gordita, pero vienen siendo las mismas. A mí no me hace daño mantener, este, tener suculentas repetidas. También entre más miro, más quiero. Pero ahorita me voy a... Ay, se me cayó una hoja. Me voy a enfocar a organizar bien mi jardín. Ustedes me han mandado muchas fotos y eso me está dando... Me está dando como... Estas fotos de ustedes me animan a organizar mi jardín. Y pues me gusta como ustedes lo tienen. Las que me han mandado fotos. Ahí voy a... Este, si quieren, para el otro video, mándenme fotos a mi Instagram de sus jardines. Y yo lo puedo publicar al final de cada video para que se entretengan. Pueden tomarla no a lo largo, sino que a lo ancho para que salga bien, como una forma de YouTube. Y me lo mandan en Instagram y yo lo voy a estar publicando para que vean este, de qué estoy hablando. Y voy a tratar de publicar las que me han mandado para que ustedes miren también qué bonitos, qué organización tienen. Y pues así me voy a basar a esas imágenes para mantener mi jardín organizado. Y también el jardín de mi hermana está bien organizado. Miren esta preciosa. Saqué a las gallinitas y saqué a Don Ramón y anda ahí bien nervioso. Porque la mamá gallina, pues, le da duro. Porque a veces dice a molestarla, entonces ella le saca carrera. Miren. Qué bello. Mami, ya saqué las gallinitas, ¿quieres venir? Está Don Ramón, están las pollitas afuera. Bueno, ahora es el turno de esta que les estaba comentando. Que esta belleza se supone que es una tractoveria opalina. Mírenla. Mírenla, mírenla. Qué belleza, qué hermosa. Y esta es la que yo tengo. ¿Vieron? Y las dos estaban al sol. Cuando yo compré esta, la tenían al 100% sol. Y esta está al 100% sol. Tiene unos colores moraditos, hermosos, que se parecen con la Debbie, pero no son iguales. No son las mismas. Y esta la tendré que trasplantar muy pronto porque si pueden lograr haber, ya la maceta le está quedando muy pequeña. Y tengo el video donde la trasplanteé en estas macetas. Solo siento tontan ellas, mami. Y así ellas no van a andar huyendo, ¿ok? ¿De acuerdo? Hoy pasé por Walmart porque fuimos a algunas nursery con mis hermanas. Y agarré esta maceta grande. Tengo en pequeña. Pero me gusta su forma y me gusta que desde que yo la empecé a usar, me gusta su material y no mantiene mucho la humedad. Mantiene lo que necesitan las suculentas. Aquí voy a estar poniendo la que dice que es la opalina. Ustedes saben que a veces las mismas suculentas pueden tener diferente color, diferentes formas. Eso dependiendo del lugar donde uno la tenga. Así que vamos a ver en el futuro en un par de semanas a ver si es la misma que yo tengo porque de verdad que de colores son diferentes. Pero yo creo que sí porque cuando yo compré la mía era un color así como esta, ¿verdad? Le estoy echando esto para que me ayude con el drenaje del agua. Y la maceta está bastante grande. Me quiero comprar una más grande que es más grande que esta que creo que mi hermana tiene varias de esas. Pero como valen 24, entonces ahorita no estoy para ese gasto tan grande. Entonces me la voy a ir comprando de a poquitas. Este mismo sustrato es del que les estaba diciendo hace ratitos. Pero voy a revisarles porque traen retoñitos así que no las voy a poner con ellas. Esta es pura tierra de hojas. Así que está buena. No hay ningún problema en usarla. Pero siempre y cuando tú la revisas que la raíz esté bien, no tenga nematodos, la puedes reusar. Con tu mismo sustrato. Lo que estoy haciendo aquí es quitando los retoños de la parte de abajo ya que estas van a crecer aún más grandes. Entonces no quiero que me crezcan deformados. Mira, este de aquí no lo voy a quitar porque está muy pequeño. Entonces voy a tratar de dejarlo ahí. Esta se salió. La tardecita de hoy está bien fresquecita. Está bien rica. Por eso dejé salir mi gallinita. Pero anda un gavilán. Andan como cuatro gavilanes. Así que tengo que tener mucho cuidado. ¿Usted me asustó? ¿Por qué no saluda? ¿Por qué no saluda? Sí, pero hola tía. No se va a escuchar. Esta es que era Jonathan. Y digo, Jonathan, no estás ahí de grande. Mi sobrino que se vino a acostar a la maca que acaba de llegar del trabajo. Y este, pensé que era Jonathan que se había ido a acostar ahí. Y cuando miro bien, pues era mi sobrino. Miren, este, no la puse todas porque así, pues, les doy chance de que crezcan. Ustedes saben que a mí me crecen rápido las suculentas. Hay unas de ustedes que me ponen en los comentarios que tengo manos de diosa. Que me encanta que me digan eso. Me la creo, eh. Y ahí todo el día ando sintiéndome diosa. Es que hay que creernos algo porque nosotras somos importantes. Sin necesidad que otra persona te lo diga. Tú eres importante, te lo digo yo. Vieron, no le quité nada de la raíz. Solo le quité los retoños. Y también le agregué del sustrato de ella aquí adentro de la maceta. Y lo revolví con el mío para que agarre los nutrientes. Y ahora solo le estaba poniendo en la parte de arriba. Lo voy a estar acomodando. Yo tengo herramientas para hacerlo, pero se me hace muy difícil. Ya que no estoy acostumbrada. Pero es una manera más fácil también de llegar a los lados que los deditos gordos no pueden llegar. Miren, así va a quedar. ¿Vieron qué hermoso? Aquí voy a estar trasplantando las otras que le quité. Me encanta este color, mostaza, amarillo, todo lo que tenga que ver con este color me encanta. Aunque me encantan los colores pasteles. Yo siempre digo que a mí me gustan todos los colores. Pues es que ustedes van a ver que tengo un arco iris aquí en mi casa. Pero bueno. No soy tanto de tener solo un color, basándome en un solo color. Pero sí me gusta combinar. Voy a poner esta primera aquí, que es la más grande. La voy a poner en medio. Para luego ponerle los pequeñitos a las orillas. Y así cada uno tenga su espacio para poder crecer sin ningún problema. Sin andar peleando por territorio. Aunque dicen que así crecen más rápido porque están peleando por espacio. Es lo que he escuchado y lo que he visto en arreglos. Como el que acabo de, el que, el que desdice hace poco. Que le di una actualización, le di una. Digamos que lo renové porque ya estaban quedándose sin espacio. Y a mí no me gustan que estén así apretadas. Siento que no crecen y que se estancan. Y que puede ser más fácil de que se agarren hongos. O, esa es mi pensada. O que tengan algún bicho indeseable. Y uno no se dé cuenta porque crecen grandes. Bueno, en mi clima, que es un clima bien tropical, bien lluvioso. Y a veces que no llueve, a veces que sí llueve. A veces no grisea nada. Entonces está como un poquito loco. Miren, así voy a dejar esta. No la voy a poner al sol porque tiene poquitos retoños. Entonces voy a dejar que se establecen bien para irlas agregando al sol. En esta grande voy a estar poniendo estas de aquí que son las persias. Y pues me encantaron tanto que tengo ya varias en mi jardín. Pero las miré en un video de una señora que dijo que a ella le gustan. Pero que en su área donde ella vive era raro encontrar. Y que luego pasó por una casa. Y que esa señora tenía bastantes. Y crecen como las imbircatas en colonias. Y me encantó. Entonces desde que vi eso. Pues yo quise tener más en mi jardín. Ya me estoy quedando sin sustrato. Esta es la última. El último poquito que tengo. Y lo estoy usando el día de hoy. Así que. Hoy anduve en Walmart y no compré. Este tiene. Este tiene. Esto que es así. No sé. Y tiene arenita. A esta sí la voy a limpiar. Porque se mira. Está un poco maltratada. Entonces. La vamos a limpiar. A quitarle las hojas. Sucias. Secas. Y lo que no nos guste. Del sustrato. Que está. Aperma. El sustrato está. Apermazado. Entonces hay que. Moverle un poquito la raíz. Con cuidado. Porque esta tiene retoñitos. Entonces. No lo voy a andar haciendo mucho. Ya. Esto es suficiente. Es el mismo proceso con este. Voy a poner este. Conjunto. Aquí solo. Ya que no lo voy a mover. Y si en un tiempo. Miro que está. Que no le gusta. Pues entonces. Lo voy a quitar. Este es un proceso. Por lo menos. De tres semanas. A que. Su suculenta. Se adapte a su nueva. Maceta. Y está muy grande. Yo sé. Para el tamaño. De esta suculenta. Pero yo sé. Que esta crece rápido. Porque. Transplanté una. Y ya sopra. Ya sobrepasó. La maceta. Donde la tengo. Y pues. Se reproduce rápido. También. Así que. Vale la pena. Tenerlo. Tenerla. Y arriesgarte. Con esta. Echeveria persia. A veces. Se me olvida. Que esto da vuelta. Y le estoy dando vuelta. A la maceta. Así venía. O cambiara. Compré. Con algunas. Hojas maltratadas. Así que. Solo le voy a quitar. Estos pedacitos. Y que así se críen. Y ya. Después. Con el tiempo. Pues. Ya ve. Ya las. Limpiaré. Y así quedó. Aquí. Voy a estar poniendo. La otra. Miren. Me parece. Buen tamaño. Para esta. Solo le voy a estar. Agregando un poquito. Más de sustrato. Esta suculenta. Es fácil. De cuidar. No es exigente. Lo que sí exige. Más que nada. Es. Sol. Y que la costumbre. Antes de. Ponerla directamente. A un sol fuerte. Eso es. Eso es. El consejo. Que te doy. Y que la riegues. Cuando su sustrato. Está seco. También te avisa. Cuando necesita agua. Viene siendo como la imbricata. Está casi. La híbrida. Porque yo digo la imbricata. Pero yo tengo la que es híbrido. Que está grande. La que no es original. Miren. Ahí quedó. Ese viejo conmigo. Algo así. Bueno. Esta es mi traducción. Ustedes saben que yo no soy experta en el inglés. Pero me defiendo. Tengo esta. Que es de plástico. Y para mí es excelente. Si tú eres principiante. Puedes empezar a comprar macetas de plástico. Que estas te ayudan en todo. En crecimiento. En no almacenar el agua. Y tienen. Vienen ya con su drenaje. Entonces son perfectas. En esta voy a poner este de aquí. Que es un cotiledón. Snow drift. Ahí está. No sé si se logra ver bien. Si se logra ver bien. Ahí lo agarran ustedes. Por si no tienen el nombre. O si no me entendían. Está un poquito. Maltratado. Así me compré uno. Hace poco. Bueno no hace poco. Ahí está el video. Donde venía todo maltratado. Y creo que fue para el Día del Amor y la Amistad. Ya ni me acuerdo. Y como no tenía uno en mi colección. Así que decidí comprarlo. Para rescatarlo. Y para que ustedes no duden de mis cuidados. Cuando es así. Pues yo lo que hago es quitarle lo que no sirve. Para no arriesgarme. Hago cortes. Primero voy a limpiar los de sustrato. Y luego voy a hacer los cortes. Bueno ya los limpie. Voy a tocarles el tallo. Porque algunos están aguados. Y lo voy a cortar. Lo voy a cortar en esta área de aquí. Porque este ya está quemado. Entonces para que tenga una nueva. Tenga un crecimiento nuevo de raíz. Sin miedo. Sin miedo. Si tú eres un pequeño. No lo hagas. Porque te puedes cortar. Pero puedes pedirle permiso a tu mamá. Ya que si ella te deja tener plantas. O sea. Significa que te va a ayudar. Con lo que sea. Lo difícil. Pues pidele. Ayuda a algún mayor. Para que no te vayas a cortar. O ten cuidado. Yo siempre corto en esta forma. Porque así es más fácil. De que el agua no quede aquí. Porque al cortar la redonda. Entonces el agua se queda ahí pasmada. Y pues no. Eso no es bueno. Ahorita no tengo. Canela. Pero la voy a. El sustrato está seco. Así que no me voy a esperar. A que seque. Y ya que el sustrato está seco. Y la voy a trasplantar así. Aquí solo agregué el sustrato. Y lo que voy a estar haciendo. La voy a estar colocando. Como vieron. No. No dejé cicatrizar. Pero. La temperatura aquí ahorita. Está perfecta. Así que eso me lo permite. Cuando haya mucha humedad. Yo no te aconsejo. Que hagas ningún corte. Mejor espérate. A que pase. La temporada de lluvia. Si es que en tu país. Ahorita hay temporadas de lluvia. Yo lo hice. Y lo pongo así. Porque lo voy a tener en un lugar. También. Que lo voy a proteger del sol. Ya que están un poco deshidratadas. Porque la raíz. No estaba permitiendo. Que le llegara. Pues los nutrientes. Ni nada. De agua. Para hidratarse. Entonces. Esto era que tenía que cortarlo. Sí o sí. Y pues. Así quedaron. Miren. En esta de aquí. Voy a estar. Colocando. Esta preciosa. Que es una. Cheveria. Red shade. Ahí está el nombre. Espero. Y lo puedan lograr. Eh. Se puede enfocar bien. Le estoy quitando el sustrato. Porque está un poquito duro. Y así pues. Voy a limpiar. No lo estoy. Aparte de abajo. Y pues. Así quedaría. Con toda. Y su raíz. Yo no uso. Piedrita. De decoración. Porque al principio. Yo usaba. Y me llevé. Una experiencia. Muy mala. Entonces. Estoy tratando. De. No usarla. Aparte. Que cuando la suculenta. Crece. Ella tapa. Todo el sustrato. Y así. Le puedo poner. Yo. A las orillas. Algunas hojitas. De propagación. O algún retoñito. Pequeño. Y ya pues. O puedo poner. Otra cosa. Arriba. Para reproducir. Y así. Quedarían. Miren. A mí me gustó. Mucho. Estas las compré. En Hobby Lobby. Eh. A principios. Del año pasado. Si no me equivoco. Y me. Y me. Costaron. Creo. Valían. 12 dólares. 13. Y me costaron. Como. Dos cincuenta. Por ahí. Voy a. Trasplantar. Esta de aquí. Porque. Ah. Ya le está quedando. Pequeña. La maceta. Así que la voy a nomás. La voy a agregar allí. Y ya. Porque hace poco. La trasplanté. Para aquí. Le voy a quitar. Un poquito. De sustrato. Y esta tenía. Piedrita. De decoración. Pero. Este. Yo no podía ver. Si. Tenía. Algún. Si estaba. Yo no podía ver. Si su sustrato. Estaba bien. O no. Entonces. Por eso mismo. No le estoy poniendo. Ya piedras de decoración. Ahorita que está soplando. Que está briseando. Ay. Como que yo me voy a trasplantar. Está bien fresquito el día. Y cuando está fresquito. Es porque está haciendo brisa. Miren. Así quedaría. Esta ya tiene tiempo conmigo. Ahora esta pequeñita. La puedo usar. Para trasplantar. Esta preciosa. Que esta es. Gractopetalum. Amatistinum. Amatistinum. Ahí disculpen. La pronunciación. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Ok. El sustrato. Está bien. Así que. La voy a sacar. De a una. Para poderla limpiar. Porque en la parte de abajo. Si se miran sus hojitas. Está un poco maltratadas. Es que aquí. Si quieres tener una planta. Tienes que agarrarla. Así. O si no. No la tienes. O la recuperas. O te esperas. A que llegue una perfecta. Pero cuando son escasas. Entonces. Lo que hacemos con mi hermana. Es comprarnos. Las suculentas. Así como usted. Lo voy a agregar un poquito. De sustrato. Ahí disculpen. Si sale mi brazo. Pero es que el sustrato. Lo tengo para allá. Y pues. Ya casi. Me estoy quedando. Sin espacio. Lo había pausado el video. Y había trasplantado uno. Y bueno. Me di cuenta. Que no estaba grabando. Cuando trasplanteé. Esta euforbia. Así que. Este aquí está. Miren. Así quedó. No tenía mucha bien a raíz. El sustrato estaba bien compactado. Pero se lo quité todo. Ahora vamos a poner esta preciosa. Que desde el año pasado. La quería comprar. Porque su floración es grande. Creo que es familia del amor de un rato. Pero es sencilla su floración. Y no la voy a poner al sol. Aunque el amor de un rato. Es del sol. Pero esta la voy a tener. Donde le de. Tres o cuatro horas de sol. Y eso va a ser suficiente. Eso espero. A mí me encanta el amor de un rato. Me fascina. Ahora solo le voy a colocar. Sus ramitas. Para que quede bien. Ya luego. Solo voy a estar agregando. Sustrato aquí. Por arribita. Y eso es todo. Y así quedaron. Las vellas. Después del trasplantando. Como pueden lograr. A ver. Esa no tiene. Raíz. Esta tenía un. Un sustrato. Bien feo. Y aquí. Y aquí logré poner. Esta de acá. Y esta. Que es el amor de un rato. Familia. El amor de un rato. Y esta es la. Opalina. Y gracias por estar aquí. Si llegaste hasta el final. Muchísimas gracias. Que mi Dios te bendiga. Y me ayudarías. Compartiendo mi contenido. Dándome un like. Comentando en la parte de abajo. Si tienes alguna duda. Y si miras que dije algo. Que no estaba bien. Pues te agradecería. Si solo me corriges. En vez de juzgarme. Así que. Gracias. Nuevamente. Nos miramos en otro video. Que va a ser el trasplantando. De las plantitas. Que me mandó Celia. El día de hoy. No pude hacerlo. Porque estas. Ya tenían bastante tiempo conmigo. Así que. Yo voy trasplantando. Las que ya tienen tiempo conmigo. Las que necesitan ser trasplantadas. Y pues. Este video. Ya lo tenía pendiente también. Así que el próximo. A lo mejor sea el de Celia. O otro. No estoy segura. Porque ya no tengo sustrato. Y tengo que ir por más sustrato. Así que. Gracias. Nuevamente. Muchas bendiciones. Se me cuidan. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!